El 3 de abril de 1942 el arquitecto Domingo García Guidobro Fernández entregó a la comunidad de San Antonio una de sus obras más significativas, El Cristo del Maipo, una gran estructura que muestra la pasión de Jesús en la cruz y que por años se ha transformado en un gran atractivo turístico para la zona. Junto a la estatua se añaden otras que dan vida al Vía Crucis. 68 años después se reinvirtieron 256 millones de pesos en mejorar 2.588 metros cuadrados de senderos peatonales, muros de contención, sanamiento de aguas lluvias e iluminación. Se remozaron las 15 estaciones que dan vida a una gran obra que fue reinaugurada este domingo por las principales autoridades de la zona. A ello se sumó la participación de alumnos de escuelas municipalizadas y la comunidad que asistió en familia a este importante evento. La bendición del Cristo del Maipo estuvo a cargo del obispo de nuestra diócesis, Monseñor Enrique Troncoso. Aquí hay una historia larga, un sentido muy hermoso y al mismo tiempo un sentido espiritual profundo que empezó con el autor de todo esto, que quiso que la persona del Señor en la cruz fuera el centro y al mismo tiempo entonces esto se ha transformado en un lugar de encuentro humano, social, familiar. Con esta millonaria inversión el Vía Cruces del Cristo del Maipo se transforma en una importante obra de atractivo turístico religioso en la región, una obra única en el país, tal y como lo destacaron las autoridades presentes. Profundamente emocionado, yo creo que esta es una de las grandes obras del Centenario y felices justamente de estar acá, también felicitar a todos aquellos que con esfuerzo contribuyeron a los familiares particularmente de los que diseñaron justamente el Cristo del Maipo y que hoy día estuvieron presentes. Agradecer el esfuerzo que ha tenido la Intendencia y la Municipalidad en realizar esta obra de más de 400 millones de pesos y lo único que voy a decir es invitar a los sanantoninos a que la visiten. Tenemos aquí a nuestro Cristo Redentor del Maipo que nos va a cuidar, que nos va a proteger y que por supuesto que también nos va a seguir bendiciendo. 68 años después de que su abuelo entregara a la ciudad esta importante obra, Augusto García Guidobro Larraín celebró esta remozada obra que pone justicia al trabajo benefactor de la familia que entregó en 1942 esta obra a todos los sanantoninos. Me siento muy orgulloso de una obra realmente linda y digna para San Antonio y lo bonito que ya llegamos a lo que toda la familia siempre esperó, que esto fuera como un monumento nacional, ¿me entiendes tú? Entonces ya gracias a Dios se puede decir que se logró. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, valoró esta importante inauguración que pone a San Antonio en un lugar privilegiado al contar con un circuito turístico a la altura de las grandes ciudades del mundo. Quiero agradecer a todos quienes contribuyeron desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la idea, desde el punto de vista de la construcción. Tantas personas que unieron sus voluntades para lograr hoy entregarle a la comunidad de San Antonio y a la región de Valparaíso este hito histórico en el Bicentenario. Desde este domingo San Antonio ya cuenta con una obra de alto nivel que busca transformarse en un polo de atractivo para los visitantes y feligreses que buscan en este lugar un paseo amable en contacto con la naturaleza y en medio de un ambiente de recogimiento y reflexión.